Fue aprobada la documentación para que la unidad hospitalaria de Buenos Aires sea dotada para el servicio para la comunidad. Mariana González, ¿cuántos años ha estado sin funcionamiento la unidad hospitalaria? Buenas tardes. Luisa, televidentes, buenas tardes. Son siete años los que ha estado sin funcionamiento. La obra en construcción inició en el 2016 y hasta el momento no contaba con el aval de la gobernación para que la alcaldía dotara de servicios a la unidad. Recibimos el aval técnico para proceder con la dotación de todos los equipos que se requieren para operar la unidad hospitalaria de Buenos Aires. Habitantes de la zona mencionan que es importante iniciar con el funcionamiento de la unidad, ya que beneficiaría a varios sectores de la ciudad. Además denuncian que este sitio está siendo tomado por habitantes de calle. Y los habitantes de entran, hacen sus necesidades, la basura, la gente llega y toda la basura en la esquina, como es un espacio tan abierto. De entran, hacen sus necesidades, las moscas, las moscas de entran a las casas, el olor en el día por el sol es insoportable, no, es aterrador. Por su parte, Metro Salud indicó cuál es el proceso a seguir con esta unidad hospitalaria. Hay unos equipos que se adquieren a nivel nacional, dentro del territorio nacional, entonces esos tienen unos tiempos de entrega de aproximadamente entre 30 días a 45 días. Los que se tardan en más tiempo son aquellos equipos que son importados. Tenemos información de que algunos habitantes de calle están ingresando a la sede, entonces frente a este tema le recordamos que la entidad responsable del cerramiento continúa haciéndole EDU hasta que no entre en operación la unidad hospitalaria. Entonces la EDU, que es la empresa de desarrollo urbano de Medellín, ya está al tanto de la situación y está tomando acciones correctivas frente al tema. Fueron cerca de 79 mil millones de pesos de la inversión en la unidad hospitalaria de Buenos Aires, que este año es para ser entregada a la comunidad. Mariana González Múner, Ahora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Mariana, muchísimas gracias, feliz tarde.